Hola, bienvenidos al blog de Libertad Digital de Ciencia y Tecnología. Hoy vamos a hablar de... ¡Drones! Vamos a ver qué física hay detrás del vuelo de los drones. Empecemos por el principio. Lo primero es saber cómo vuela un avión. El secreto está en las alas. El ala de un avión tiene una parte plana, que es la de abajo, y la parte curva. El motivo es para que el viento que pase por debajo y el que pase por encima transcurran a diferentes velocidades. La velocidad de arriba es mayor que la velocidad de abajo. Y eso genera una presión hacia arriba, que es una fuerza de sustentación. Es como si el aire de esta zona desapareciera y hace un efecto de succión hacia arriba. Pero hay otro factor muy importante, que es el ángulo de ataque. Si el ala fuera siempre así, no habría fuerza suficiente para que volara. Necesitamos que haya en el ala un ángulo de ataque, para que el viento dé en la parte de abajo y provoque una segunda fuerza hacia arriba. Pues ya sabemos por qué vuela un avión y cuáles son las dos fuerzas principales que hacen que el avión ascienda. Pero hay un factor muy importante, la velocidad del avión. Tiene que ir a suficiente velocidad para que el aire incida con suficiente velocidad en el ala. ¿De qué forma podríamos conseguir mucha velocidad sin que el avión se moviera? Ahí está el segundo invento, el del helicóptero. El helicóptero consigue una velocidad en el rotor que hace que las alas, que son las aspas superiores, viajen a tal velocidad que simule el vuelo de un avión y del ala a través del viento. De esta forma conseguimos que el helicóptero ascienda. ¿El problema cuál es? Es muy complejo la forma de dirigir un helicóptero. Daros cuenta que las hélices, si estuvieran fijas, solo podríamos subir y bajar. Necesitamos que gire y que haga ciertos movimientos. Para ello hay un sistema muy complejo de navegación en los rotores, que hace que las propias hélices basculen y de esa forma cambie el centro de gravedad y la dirección en la que se dirige. El dron, al tener cuatro ejes, permite que para su navegación no sea necesario que los rotores basculen entre sí. Sino simplemente que con disminuir la velocidad de alguno de ellos, el dron automáticamente gira en un sentido o en otro. Si nosotros tenemos un plano con cuatro puntos de apoyo, si uno de los puntos de apoyo lo disminuimos, el plano gira en este sentido o gira en el otro sentido. En el fondo el dron es también un plano. En cuanto uno de los puntos de apoyo tiene menos fuerza, bascula, consiguiendo que se dirija hacia un lugar o hacia otro. En los próximos capítulos veremos muchas más cosas y mucho más interesantes. Gracias. 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 Gracias.